La evaluación no está vinculada al impuesto, el campo va a pagar un 35% promedio más que está vinculado con la depreciación monetaria, o sea, queremos esos recursos para poder hacer las obras que el campo está necesitando. ¿Ese revalor lo puede llevar a pagar otros impuestos nacionales? No, no tiene ninguna afectación en impuestos de bienes personales, porque ya hay un fallo de la corte que lo deja de lado a las propiedades rurales, puede tener alguna afectación con el impuesto a la ganancia mínima presunta y otra vinculación no tiene con el tema impositivo. Los productores también se quejan porque dicen que las tasas que pagan van a rentas generales y no se ven traducidas en obras para el sector. No, eso no, no es así porque los fondos son específicos y todo lo que el campo recauda vuelve a caminos, vuelve a obras hídricas, vuelve a conservación de suelo, en este caso va a volver también al incentivo de buenas prácticas agropecuarias. Nosotros no queremos los recursos del campo para pagar y atender el sistema educativo o pagar los empleados públicos o pagar el sistema de salud. Lo que paga el campo vuelve exactamente para obra del campo. Y nosotros por eso hemos comprometido muchísimos más recursos. Es una cifra no menor, más de 5.000 millones de pesos que están volcados a obras de infraestructura para el campo, sean obras primarias, secundarias, terciarias, o la limpieza de canales o el mantenimiento de los canales. Me parece que es una cifra por demás importante. Fíjense ustedes que la recaudación con el aumento y todo no va a exceder de 2.000 millones de pesos. O sea, estamos hablando que el campo aporta 2.000 millones de pesos y va a tener asignado presupuestariamente más de 5.000 millones de pesos. Por eso queremos que estas declaraciones que ha hecho el presidente de la Rural, que nos sorprende realmente porque nosotros siempre vamos a mantener el diálogo. Ayer estuvimos reunidos con la mesa de enlace. Creemos en definitiva que cada uno puede tener mirada distinta. Puede ser que no estén de acuerdo el campo en pagar más impuestos. Pero en definitiva no tiene nada que ver con la insensibilidad de un gobierno, con que este es un cachetazo o es una locura. Porque estamos haciendo cosas fundamentalmente que también hacen otras provincias hermanas. ¿Qué plantearon en aumento inferior? Lo plantearon porque yo en definitiva la depreciación monetaria, hoy si ustedes se ponen a pensar, los índices inflacionarios más o menos oscilaron entre 30 y 40%. Así que yo siempre les dije a ellos que más o menos el aumento impositivo estaba vinculado fundamentalmente a esos índices. Y por el otro lado no es un tema menor. Este impuesto también ahora va a ser coparticipado por el resto de los municipios, o sea que los municipios van a tener el 20% del impuesto inmobiliario rural.